¡Suscríbete! Y todo, pero todo lo que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Básicamente chicos, tengo mucho calor, tengo muchísimo calor El día de hoy les traigo un nuevo video realmente bastante curioso chicos El día de hoy, quiero que apeten el botón a like Quiero que lleguemos a esa meta de unos 200 likes Porque chicos, realmente el día de hoy les vengo a mostrar uno de los juegos más raros Bueno, una de las copias baratas de Minecraft P, Minecraft Pocket Edition Realmente este juego chicos, yo no se los puedo mostrar ¿Por qué? Porque realmente este juego contiene anuncios Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo grabo, por ejemplo Si, por ejemplo, este juego está lleno de anuncios Pero es uno de los más descargados Acá le voy a poner una imagen en la cual el juego se llama Minecraft Si ustedes se lo quieren descargar, pues ahí está totalmente en la Play Store No sé si estará para iPhone o para los sistemas iOS No sé, la verdad yo lo vi para Android Y pues este juego cuenta con medio millón de descargas chicos Una pasada literalmente chicos Es un... ese parece mucho a Minecraft chicos Pero realmente tiene un montón de cosas que están súper raras Hay bloques que realmente sí están hiper mega copiados de Minecraft Por ejemplo, los bloques de madera son básicamente los mismos Realmente es la misma textura No, ni siquiera cambiaron texturas Absolutamente nada chicos Lo único que hicieron fue eso Ponerlos y listo No cambiaron textura, absolutamente nada Pero chicos, realmente está súper pero súper rara Esta versión Bueno, este APK porque realmente es un juego Y el juego está súper lleno de publicidad chicos Yo que ustedes no me lo descargo Simplemente yo quería hacerles un video así Porque se me hizo bastante curioso Realmente un videíto en el cual yo les puedo dar a conocer este nuevo juego Bueno, no es un nuevo juego Realmente ya tiene bastante para tener medio millón de descargas Creo que tiene por lo menos seis meses Porque no creo que se haya hecho tan viral Porque realmente el juego es totalmente gratis Pero adentro del juego hay una compra La cual sería quitar la publicidad que vale un dólar no sé cuánto Un dólar veinte centavos Entonces realmente yo creo que Realmente si alguien se ha comprado esto Pues realmente hay que ponerle hashtag súper loco Porque realmente es súper pero súper raro Que tú te compres algo de esto Simplemente por quitar la publicidad La verdad es una tontería Pero bueno, eso es lo que está pasando con este APK Igualmente ustedes la pueden descargar Si me dejan, si miro que no hay ningún problema Por dejar el link de descarga Pues se lo dejo acá abajita en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen Totalmente gratis Y pues por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye 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 Bye